hola qué tal bienvenidos a este pequeño resumen de la vuelta a suiza 2023 etapa número 3 etapa de 143,8 kilómetros con dos puertos de primera categoría el col de mosses a 110.4 kilómetros de meta y la subida final y también teníamos dos sprint bonificables y aquí teníamos la fuga del día la fuga la fuga la fuga de cuatro corredores dos franceses calmejane y uril seling el canadiense sukoski y el danés khan llegaron a tener más de tres minutos 37 segundos y a 34 kilómetros de meta el francés calmejane lilian calmenaje corona el col de mosses de 13.5 kilómetros al 4 1 por ciento premio de primera categoría ya en el descenso estos ciclistas fueron cancelados fueron tragados por el grupo aquí teníamos este es el último puerto del día al 9,6 por ciento donde walt van a er ya sufría a falta de 8 kilómetros de meta walt van a er decía ya no voy más es que el pelotón estaba tirando con todo también el colombiano sergio higuita le pasó factura este último puerto de montaña el colombiano no pudo más ahí se ve pedaleando como si le faltaran todas las energías quedándose rezagado del pelotón de punta y aquí vemos a 3,5 kilómetros vemos ahí a renko evenepoel haciendo lo suyo lanzando su ataque intentando y ahí se estaba despegando junto con dos corredores más el líder stefan kuhn estaba sufriendo ahí vemos feliz cal renko evenepoel y también también estaba allí matías es que es morse ahí lo veíamos 3.7 kilómetros para meta y el que lanzaba el ataque atención era feliz cal ahí está feliz cal lanzaba su ataque y después a 2,2 matías es que morse también lanzaba su ataque y dejaban a renko venepoel solitario renko venepoel no tuvo fuerzas para intentarlo aquí están conecta matías que es morse con feliz cal llega el momento la definición de la etapa matías es que morse le tira todo lo que tiene 300 metros ya para el final y parece que el corredor del trek se va a quedar con la etapa en el día de hoy esta etapa número 3 ahí lo vemos y si señores y señores gana ahí está ganando la etapa matías es que es morse después entraba a 20 segundos el grupito donde estaba renko venepoel que tiró con todo para perder en la menor cantidad de tiempo posible pero ya no había nada que hacer hoy aquí debajo te estoy dejando toda la información te estoy dejando quién es el líder por los puntos el de la clasificación de la montaña también te lo estoy dejando el de los jóvenes aquí está para que te enteres de cómo va esta vuelta a suiza 2023 ahí está pero ahora vámonos con más con más información de esta etapa número 3 aquí está vean la clasificación de la etapa matías es que es morse es el ganador de la etapa segundo lugar para feliz cal a tres segundos entró tercero para juan ayuso el español a 12 segundos después que entró el grupo de renko venepoel que venía tirando con todos para perder el menos tiempo posible renko venepoel entonces entró a 21 segundos en la cuarta posición después en la quinta entró caín y usted porque caí y usted rock dios mío qué barbaridad cómo se pronuncia ese ese nombre es alemán a 21 segundos después entró en la casilla 6 pello bilbao en la casilla séptima wilco kelderman a 21 atención latinoamérica en la casilla en la casilla 8 el colombiano rigoberto urán a 21 segundos también en la casilla número 9 manu sheffield a 37 segundos y cerrando el top 10 román verdet a 45 segundos pero vámonos con más vamos a ver cómo va este esta vuelta a suiza por favor aquí está bueno si aquí está véalo cambio de líder atención tras la etapa número 3 de este tour de suiza hay cambio de líder matías es que molsen el que ha ganado la etapa en el día de hoy se ha quedado con el primer lugar en la general segundo lugar para renko evenepoel a 17 segundos tercero el español juan ayuso a 24 segundos y este es el podio el podio parcial de esta vuelta a suiza atención corrida la etapa 3 cuarto lugar para manu sheffield a 39 están ahí pegaditos quinto lugar para pello bilbao 49 sexto el colombiano rigoberto urán a 56 segundos séptimo para wilco kelderman a 104 octavo para john isaguirre a 105 noveno para felix cal que lo intentó pero no pudo llevarse la etapa a 17 y cerrando el top 10 también está román barde ahí está bueno será el pequeño resumen corto de la etapa 3 de la vuelta a suiza 2023 recuerda que aquí debajo te estoy dejando todas las clasificaciones para que no te pierdas ningún detalle